La venta de atol y gorditas es algo que se incrementa muy notablemente durante la temporada de frío. Y es que es justo cuando las temperaturas bajan que los puestos semifijos comienzan a instalarse desde finales de septiembre hasta el mes de marzo. Pero es en los meses de diciembre y enero cuando las ganancias aumentan. Pues ahorita que la temperatura ha bajado, nos ha ido muy bien. La gente nos ha buscado el atolito con las gorditas. Y en la tarde pues igual a partir de las cuatro, así con este climita ahorita no nos dejan la verdad descansar ningún ratito. Ah, esos no fallan, esos nomás llegan a vacacionar y se vienen para acá directo al atole. Desde tempranas horas llegan clientes locales y turistas a buscar el tradicional atole y las deliciosas gorditas, pues desde las seis de la mañana comienzan las ventas. Algunos de los clientes son principalmente turistas que desean probar el conocido atole de Pinole. Exquisito. Siempre venimos para disfrutar cuando podemos porque venimos los fines de año a pasar con la familia de mi esposo. Está muy rico. Sí, nos damos un tiempito para disfrutar las gorditas. Porque en otro lado yo nunca he encontrado gorditas de este tipo, están muy ricas. Tenemos una amiga aquí que ella nos informó de las gorditas y nos trajo a probarlas. Sí, ahorita las acabo de probar literalmente. ¿Y qué tal? Están súper buenas. Están diferentes a las de Guadalajara. El atole de Pinole, además de ser una bebida prehispánica rica en nutrientes, es el antojo favorito de muchos sinaloenses durante esta temporada. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Paola Toledo. ¡Gracias!